Esta es la carretera de acceso al poblado Francisco May Está en buenas condiciones Llegando a la comunidad pues vamos a preguntar si recientemente hubo un reencarpetamiento Esta es la otra parte de esta comunidad La basura, pues no hay un camión recolector como tal que pase a levantar estos desechos Y lo que hace la comunidad pues es quemarla Queman hojas secas, vegetación, pero también queman plástico, queman bolsas, queman botellas A un costado de la entrada de este edificio, este inmueble habilitado como bachillerato Podemos observar que está este espacio donde reciclan plásticos Son botellas todas, me imagino que las ocupan para campañas o para llevarlas a centros de acopio O vienen empresas recicladoras a buscarlas Esto justo a un costado de la entrada Este es el fogón Este es el comedor El comedor o desayunador escolar Vemos que tiene la información o tiene los logos de Mover a México, Gobierno del Estado de Quintana Roo Sin Hambre Cruzada Nacional DIF Quintana Roo, CDSOL Secretaría de Desarrollo Social Indígena del Estado de Quintana Roo ¿Es entonces el comedor oficial, no? Sí, es el comedor oficial donde comen los niños De hecho ahorita se acaba de cerrar como 10 minutos Ah, ok Pero si pueden los abro también adentro, todavía cargo la llave ¿Y aquí qué es? ¿Qué están haciendo en esta zona? Aquí estamos embutiendo para poner el callizo para que cocinen las señoras Ok Porque pues en la estufa es muy lento la cocina, la comida Y ellos están acostumbrados a leña, con leña cocina en ellas Ok Bueno, toda la comunidad cocinamos con leña Esta primera parte donde están ubicados los planteles educativos Que son del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE Aquí está la primaria comunitaria Esta primaria que se llama Luis Donaldo Colosio Que tiene un salón, los dos baños Al fondo podemos ver la escuela secundaria comunitaria también Zona agrícola, kilómetro 20 La cancha de fútbol de esta escuela Y es de alfombra, pasto sintético Bastante, bastante bien armada